Como cada principio de año, desde la tarde del miércoles 31 de enero, se actualizaron los precios de los diferentes servicios que ofrecen las oficialías del Registro Civil, esto en todo el estado de Tamaulipas, por lo que a partir de las 3 de la tarde del pasado miércoles entraron en vigor nuevos costos en las cuatro oficialías. Teodoro Fructuoso González, oficial primero del Registro Civil, dijo que el registro de nacimiento y la expedición de la primera acta certificada de nacimiento, así como la de defunción, continúan siendo gratuitas. En el caso del registro de nacimiento y expedición de la primera acta certificada de nacimiento, así como la de defunción, queda igual, en forma gratuita. También las certificaciones o expedición de actas de cualquier acto, habremos de nacimiento, de defunción, de matrimonio, todo queda en este caso, bueno, será de 110 pesos, anteriormente estaba en 105, son una conferencia de 5 pesos. Así es. Otro servicio muy común en las oficialías son los matrimonios, tanto aquí en las instalaciones como en alguna, bueno, como a domicilio, como le llamamos, ¿qué costos tienen actualmente? Sí, claro, mira, en el caso de los matrimonios aquí en la zona, actualmente va a ser de 1.086 pesos, anteriormente estaba en 1.038. Y para los servicios a domicilio, anteriormente estaba en 4.150, actualmente será de 4.342 pesos. Fructuoso González enfatizó que en las celebraciones de matrimonio se agregó un nuevo requisito, donde todo aquel que se quiera casar tendrá que presentar un certificado de no adeudo alimentario moroso, documento que incluso se puede solicitar en las oficialías y que tendrá un costo de 208 pesos. Para concluir, precisó que las actas foráneas también tienen un incremento en su precio, que será de 325 pesos, cuando antes valía 312 pesos. Con información e imágenes de Iván Sertuche, para Líder Web, César Cruz.